Hello, sabrosuritas emprendedoras, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo, como pueden escuchar, estoy un poquito enferma. Bueno, tengo ocho días enferma. Y resulta que cuando llegué a mis vacaciones, pues mi bebé se enfermó súper mal, pero de la gripa así cañón y le dio calentura. Entonces yo dije, me tengo que cuidar para que no me contagie. Pero fue imposible porque yo soy la que lo cuido, la que estaba con él. Y se puso muy enfermo, ¿saben? Y no es muy usual que él se enferme tan fuerte por gripa. Ahora, entonces dije, aquí hay algo raro. Sospecho que tengo el Omicron, pero me hice la prueba de COVID y salió negativa. Pero el Omicron tiene como síntomas muy diferentes, nada que ver al COVID. Y nada más se supone que se queda en la garganta. Y siento como una gripa rara, pero bueno, ya voy saliendo. El tema de hoy no es ese. El tema de hoy es bastante bueno. Porque se trata de una persona a la que yo admiro mucho. Alguien mucho más chico que yo y alguien súper emprendedor. A un chico que seguramente tú conoces. Y si no conoces, hoy te lo voy a presentar. Hoy vamos a hablar de Iván Gutiérrez Bernal. Así que quédate en este video para ver qué opino yo de que se va de Oriflame. Estamos aquí en Parque Lira y les presento a Iván. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Dime Iván, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de Oriflame? Pues la forma en que se gana dinero y que aquí no necesitas un horario para trabajar, sino que aquí trabajas cada que puedas, cada que quieras y creces tan rápido que quieras. ¿Cuánto tiempo llevas en Oriflame? Ocho meses. Ocho meses. ¿Y qué es lo que has logrado en estos ocho meses dentro de Oriflame? Pues ahorita voy a dejar contratos. Primero Dios cierra el 21% esta campaña. Perfecto. Y en la siguiente traigo mi primer 21% que es mi novia. ¡Órale! Entonces, pues. ¡Ah, felicidades! Muchas felicidades. Gracias. Tengo 18 años. ¿Tienes 18 años? ¿A qué te dedicas aparte de esto? Yo le pedí a mi mamá un año sabático porque a mí me gusta el fútbol. Fue en una tercera división. Entonces, por las mañanas entreno y por las tardes hago el mundo. Ok, perfecto. ¿Listo entonces para irte a Barcelona? Claro que sí, a Panamá también. Ok, perfecto. Sí te vas a Panamá. Ok, muchas felicidades. Muchas gracias. Por si tú no lo conoces, Iván Gutiérrez Bernal es un chavo de tan solo 23 años, hoy 2022, de tan solo 23 años que a los 18 años comenzó en Oriflame a emprender el multinivel. Es un chavo que a su corta edad llegó a ser un diamante con más de 4 mil personas en su red. ¿Puedes creer eso? Más de 4 mil personas en su red. Es conocido en todo el mundo de Oriflame, en todos los países de Oriflame, por su gran emprendimiento y por su gran capacidad de jalar gente. O sea, pero no es que no la jala normal, les ayuda, los vuelve líderes, los empodera. Y si tú no lo conoces, te invito a que vayas a tu Instagram y veas todo lo que tiene para ti, porque es una persona que aporta mucho. ¿Y cuál es la noticia? Pues que se va de Oriflame. Imagínate el notición, el chisme, como le quieras llamar, se volvió una super noticia, se volvió como una noticia viral en todas las personas que estamos dentro de esta industria y dentro de nuestra marca que es Oriflame, de que se iba. O sea, decíamos, ¿pero por qué? ¿Por qué se va? O sea, ha llegado tan lejos aquí, ¿pero por qué se va? Y entonces, en mi propia red, en otra red, en el mundo del Facebook, respecto al mundo de Oriflame, he visto comentarios muy feos, muy hirientes, muy criticones, muy juzgadores. Y entonces, por eso decidí hoy hablar de él en mi primer video del 2022. Pues la gente está diciendo que qué menso, que cómo se va Oriflame, que Oriflame es la mejor empresa, que cómo se le ocurre, que ganando ya más de ciento y tantos mil pesos cada 21 días, cómo es posible que se vaya a su corta edad, todo lo que ha logrado, el coche que tiene, que le dio Oriflame, la cantidad de personas que lo siguen, cómo es posible que se vaya y a dónde se va. Se va a una empresa que se llama Evo, no sé qué, que ahorita ya le tiene otro nombre. Es una empresa de inversiones, supongo, no sé realmente a qué se dedica, ni quiero investigar más. Mucha gente está diciendo que es una empresa de dudosa proveniencia y que ha cambiado muchas RFC. La verdad, no importa a dónde se va. Yo creo que lo que debe importar es que se va de nuestra gran empresa. Y que a muchas personas, como a mí, por ejemplo, sí me dolió, sí sentí feo de ya no tenerlo tan cerca. Porque aunque lo he visto muy pocas veces en persona, siento que es una de las personas en nuestra empresa que ayuda a que nos inspiremos o que muchos de ustedes se inspiren en ser un mejor líder de multinivel. No nada más la gente de Oriflame, de todas las marcas de multinivel. Es un chico que proporciona ayuda, que proporciona empoderamiento, liderazgo y muchos tips para crecer. Y pues yo me pregunto, ¿por qué la gente es tan crítica? ¿Por qué la gente se pone a juzgarlo sin saber? ¿Por qué se está yendo? Ni siquiera saben cuál es la propuesta que tiene. Yo te pregunto a ti, si un día llega alguien y te dice, oye, sé que te está yendo súper bien en tu empresa multinivel. Unique, Mary Kay, Natura, Better Wear, la que tú quieras. Pero ¿sabes qué? Que yo tengo una propuesta muy buena para ti. Y yo te prometo que tú vas a ganar 10 veces lo que estás ganando ahí conmigo. Y yo te demuestro lo que estoy ganando y mira, yo sí lo estoy logrando. ¿Tú no lo harías? ¿Tú no te cambiarías de empresa? ¿Tú no lo intentarías? Pues tal vez sí, tal vez no. Yo te voy a platicar de mi historia. Yo lo intenté. Yo sí quise. Yo sí soy de esas personas que se avientan. Yo sí soy de esas personas que dicen, lo tengo que averiguar. Tengo que ver si es para mí o no es para mí. Porque yo amo mucho Oriflame. Me encanta la marca, me encanta la empresa, me encanta el equipo que tengo. Y también me encantan las líderes que tengo. Pero no significa que por eso, porque ame tanto la empresa, no ame mi vida, no ame mi futuro y no ame mis sueños. Y si a lo mejor aquí veo que mis sueños son lentos, que mis sueños van a paso lento, pues bueno, ¿por qué no intentar ver qué sucede? Y a mí en mi experiencia, cuando intenté empezar en Plexus, la verdad me quedé muy feliz de conocer una marca muy buena. Plexus para mí es una marca muy buena de productos increíbles para la salud. Y me encantó estar en Plexus. Pero realmente no hubo esa parte que me enamorara de tal forma que yo quisiera hacer el negocio ahí. Me enamoré como consumidora, más no como trabajadora, más no como una persona que quisiera hacer ahí el multinivel. Lo intenté, quise hacer los dos multiniveles a la vez. Y yo creo que eso va para hacer otro video. ¿Qué opino de hacer dos multiniveles? Pero lo intenté. Mucha gente me criticó, me acusaron a la empresa, empezaron a hablar mal de mí. La misma gente de mi red, no de mi red, mi propia red, sino la red que está de lado de mí, empezó a hablar mal de mí. Y empezaron a juzgarme sin saber por qué estaba intentándolo. Pero sabes qué, al final fue una experiencia increíble porque me di cuenta que estaba mejor en esta empresa. Que Oriflame me llena, me da dinero, me va súper bien, me gusta estar en Oriflame. Y que además, pues no se comparaba la forma en la que yo me desenvuelvo, la forma en la que yo soy quien soy en Oriflame, a la persona que yo era en esta otra empresa. Pero sabes qué, no me arrepiento. No me arrepiento de haberlo hecho porque así me di cuenta de dónde pertenezco, de dónde me gusta. Eso no significa que tal vez yo esté aquí para siempre. Yo espero que sí, porque no hay nada que ame más que Oriflame. Pero yo no sé si algo llegue a pasar en mi vida, ¿no? Y espero que no me juzguen, espero que no me critiquen. Así como no me gusta que estén criticando a Irivan, es muy respetable la opinión que tú tengas. Pero yo creo que más bien deberías de valorar a una persona como esa. Una persona que decide emprender e intentarlo. Abandonar tanto que he construido para intentar algo e ir tras sus sueños. Y sabes qué, no pasa nada. No pasa nada, yo le dije a Iván, no pasa nada. Porque sabes qué, tienes un mundo por delante, eres tan joven que se vale equivocarse o se la vale intentarlo y ganar. Y si tú quieres regresar a donde quieres regresar también, las puertas van a estar abiertas porque a fin de cuentas es una empresa. Y sería muy tonta la empresa, Oriflame, si no lo revuelve a recibir, la verdad. Pero yo creo que no se vale criticar a una persona ni estar diciendo, yo sí me quedo, él se va pero yo sí me quedo. Y hacer un movimiento como de, yo sí me quedo para que, como para hacerlo sentir mal, hacer mal sentir a su equipo. Yo creo que la gente que lo quiera seguir, adelante. Lo padre del multinivel es que no tienes por qué estar a fuerza, porque no tienes jefes, porque no eres, no estás obligado a. Así que yo te quiero decir el día de hoy que en vez de juzgar a personas como él, admíralos. Admíralos y valora su valor, de verdad. Admira su valor de tomar pasos increíblemente fuertes, de salir de su zona de confort y de arriesgar todo. Tú no sabes si lo estás arriesgando todo por nada o todo por mucho. No lo sabemos, el tiempo lo dirá. Pero mientras no juzgues, no critiques, admíralo. Admíralo y deseemos toda la suerte para él. Iván, si me estás viendo este video, yo te deseo toda la suerte, que te vaya súper bien en este 2022. Emprende con éxito, te vamos a extrañar, te queremos, pero gracias, gracias por habernos dejado un gran ejemplo a Kenody Flame. Y tú que me estás viendo, pórtate bien y no andes de criticón y no andes de juzgón. Espero que te haya gustado mucho este video, espero que te haya encantado y espero poderte dar más videos mucho más nutritivos este 2022. Espero componerme ya de la garganta, hacerte más videos. Y te quiero mucho saber, Solita. Gracias por haber estado conmigo en 2021. Este 2022 espero que compartas más mis videos para llevar a más gente, que te inscribas a mis cursos, que crezcas tu negocio multinivel. Y que estemos juntos en este camino al éxito, al dinero, a la abundancia, que te vaya súper bien en todos los aspectos de tu vida. Este 2021 me dejó mucho, mucho aprendizaje y la verdad crecí como ser humano, crecí como persona, crecí muchísimo espiritualmente. Y espero este 2022 crecer mucho más profesionalmente para demostrarte a ti que todos los sueños se pueden alcanzar. Y te reitero, te reitero que la vida es de aprendizajes. Y si tú no te mueves de donde estás, si tú no haces cosas diferentes, nunca vas a tener dados diferentes. Si estás enamorado con una marca como lo estoy yo, lucha, lucha porque funcione. Lucha porque logres todos tus objetivos ahí en donde estás, en donde estás enamorado. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chau.